¡Suscríbete! Para llamar al buen humor, para exorcizar las penas sin olvidarme de quién era Hago canciones por tocar los cojones, merecerá siempre la pena mientras haya quien se ofenda Lo hago pa' sentirme vivo, sonreír y compartirlo Lo hago a ver si hago amigos, lo hago por dos simples razones, míralas son mis cojones Y necesito justificaciones teniendo canciones Hago canciones sin decir nada relevante, si hay melodía y rima parece más interesante Por todos mis compañeros y por mí el primero, me lo tomo muy en serio, aunque no sea más que un juego Hago canciones para decir lo que muchos piensan, con más vatios de potencia haremos un poco de resistencia Lo hago pa' sentirme vivo, sonreír y compartirlo Lo hago a ver si hago amigos, lo hago por dos simples razones, míralas son mis cojones ¿Quién necesita justificaciones teniendo canciones? ¡Hacemos un muteo! ¡No! Hago canciones para incitar a la revolución Agitar las conciencias pa' que rompan las cadenas Lo hago pa' sentirme vivo, sonreír y compartirlo Lo hago a ver si hago amigos Lo hago a ver si hago amigos, lo hago por dos simples razones, míralas son mis cojones Y necesito justificaciones teniendo canciones A ver, a ver Plumilla, ¿qué te ha parecido esta canción? ¡Hostia, se ha dormido! ¡Despierta! Me estaba teniendo un sueño precioso